Música Que Catalina no sale del corazón Corazón sobre el cuero vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Corazón sobre el cuero vacilón En nuestra morena yo me siento sabrosón Corazón sobre el cuero vacilón Y con Catalina vamos a dar el reventón Corazón sobre el cuero vacilón 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 Corazón sobre el cuero vacilón